Hola a todos, soy Carlos Ortiz, responsable de la línea de negocio de Inteligencia Artificial en AnteSistemas. Nuestro equipo de científicos de datos explora determinadas áreas dentro de lo que sería la Inteligencia Artificial. Destacamos tres de ellas. Por un lado, el data mining como primer paso de exploración de datos en busca de patrones o de insights que inicialmente no son fácilmente reconocibles dentro de sus datasets y nos permiten ofrecerles un valor extra dentro de los datos conocidos. También exploramos machine learning utilizando aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado e incluso aprendizaje por refuerzo. Este sistema o estos algoritmos nos permite explorar proyecciones a futuro, previsiones e incluso prospecciones dentro del ámbito del negocio de nuestros clientes y por último, cuando los sistemas son muy complejos, trabajamos con muchísimos datos y muchas variables interrelacionadas, utilizamos deep learning, que no es ni más ni menos que utilizar redes neuronales para poder solventar este tipo de problemas complejos. La Inteligencia Artificial está al alcance de cualquier tipo de cliente. Simplemente necesitamos una serie de datos para aplicarles las herramientas y tecnologías que anteriormente hemos enumerado. El abanico que nos permite es muy amplio. Desde el punto de vista del cliente, podemos entender el ciclo de vida que tiene un cliente en una determinada organización, podemos clasificarlos o clasificarlos en función de una determinada variable importante para negocio, podemos enfocarnos a la vida o al ciclo que tiene un producto o un servicio, incluso encaminándolo al valor futuro que va a tener este determinado servicio a un medio o largo plazo. Podemos trabajar sobre los procesos de las organizaciones, detectando procesos anómalos. Esto nos va a permitir detectar, por un lado, fraude ya sea interno o externo, o incluso actividades o acciones que reviertan en un riesgo para las organizaciones de nuestros clientes. Y, en definitiva, podemos aplicar toda esta información para enriquecer mucho más el conocimiento que tienen nuestros clientes acerca de sus organizaciones. Si queréis tener más información sobre las capacidades de sistemas en Inteligencia Artificial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros por los canales habituales o por redes sociales, que estaremos encantados de poderos ayudar. Muchísimas gracias.